seguidores de bigotes 2 buenas vamos a ver cómo está este juego si nos han atacado o están atacando o enseñarles otra partida para que vean cómo es otra partida a ver si ganamos perdemos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver han dado otra medalla están atacando vamos a intentar abrir cofre a ver qué nos dan hoy eso y eso muy bien continuamos ese deber vídeo le daré luego el progreso de plano vamos a ver el progreso de plano ya me queda poco para otro arma ya que ya me han atacado pero recojo lo mi recompensa de atacar yo también de haber atacado y volvemos a atacar recojo la recompensa diaria volvemos atrás y vamos a ver a qué vamos a jugar a la posiciones especiales es muy difícil pero vamos para que las vean también vamos a jugar una aquí comenzar a la otra estas son muy difíciles hace falta alma ya más actualizada pero vamos a intentarlo que no es difícil porque viene muy chau ¡Suscríbete! 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 ¡Conta la campanilla! ¡Suscríbete! Finalizar la partida. Y jugaremos otrajinad o otro. Esto necesita otra clase de armas Vamos a jugar a la otra Vamos a ver que tal Y otro día les mostraré esto Jugador contra jugador Online No lo he conseguido Puedes continuar Y les vamos a dar A historia Jugaremos esta Le damos a comenzar Y a ver esta que tal se nota Cada vez es más difícil Como es normal Mientras se va avanzando en el juego Va siendo más difícil Pero lo intentaremos Hay que traer a A compañeros A compañeros A aquello A aquello A aquello One slice It's off Joe No firepower Thanks for the me ¡Mira amigo! gracias yo i need you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!